Durante este puente festivo, las autoridades han sancionado a 2.005 conductores, de los cuales 309 son motociclistas. Se han impuesto sanciones a 380 conductores por no tener licencia de conducción y a 166 por no contar con seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. También han sido sancionadas 116 personas por conducir en estado de embriaguez y 64 por adelantar en zona prohibida. Según la Policía de Tránsito y Transporte, en lo corrido del puente festivo del Día de la Raza han fallecido 17 personas. Sin embargo, resalta que a comparación de la cifra del año anterior, van 22 fallecidos menos. De la capital han salido cerca de 240.173 vehículos y al menos 1.906.620 automotores se desplazan por las vías del país. Hasblady Pastrana, Cable Noticias.